Ya me ves, estoy aquí tratando de construir mi vida sin ti, sin ti Pero al recordarte quisiera tenerte aquí, pues es difícil, no lo niego, vivir sin ti Y aunque no estoy seguro quisiera olvidarte, pues tú me dejaste solito aquí, sin ti Te pido no te vayas y escapémonos a un lugar donde nadie nos pueda alcanzar Y es que te amo y no puedo olvidarte, tú eres mi vida, mi sueño, escápate conmigo Y aunque quisiera olvidarte, arrancarte, no puedo, tú eres mi aire, escápate conmigo Y aunque no estoy seguro quisiera olvidarte, pues tú me dejaste solito aquí Sin ti, sin ti Te pido no te vayas y escapémonos a un lugar donde nadie nos pueda alcanzar Y es que te amo y no puedo olvidarte, tú eres mi vida, mi sueño, escápate conmigo Y aunque quisiera olvidarte, arrancarte, no puedo, tú eres mi aire, escápate conmigo Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti